Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de un trabajito que escuche esta mañana. Sé que muchos no esperarían que hiciera vídeo tan pronto, en especial desde mi último post. Actualmente sigo trabajando en ello, pero decidí darme una pequeña pausa porque hay cosas que todavía no he terminado de digerir. Este vídeo nace por dos vídeos. Mi vídeo sobre con Norvets, y el vídeo de géneros extremos de Martin Uoukas. Y es que personalmente como les dije, no soy un fan acerrimo del Goregrind, mucho menos del Gorenoise, pero decidí hablar de este disco porque sí o sí, tenía que darle espacio. Estoy hablando de Putrefaction in Progress, de la banda holandesa, o neerlandesa, Last Days of Humanity, muchos dentro de este mundo saben de sobra quienes no, pero para los que no, Last Days of Humanity es una banda de Goregrind con estatus legendario que con el tiempo se abrió paso en la escena primero con un sonido crudo, hasta posteriormente su música pasó a ser muchísimo más agresiva. Actualmente cuentan con cuatro trabajos en regla, pero considero este, al menos a comparación, como el más caótico y más pesado de grupo, no sólo por la distorsión y la saturación que tiene, sino que de inicio a fin es lo que esperas, puro ruido y pura violencia desencadenada. Partiendo del hecho de que hay 41 canciones, el 97% de las canciones durando menos de un minuto, puede parecer algo X. Para el género quizá, y puede volverse cíclico a la larga con el hecho de que básicamente es la misma estructura, pero tampoco es inteligente pedirle a un género como el Goregrind o Gorenoise, que componga algo como, no sé, Six Degrees of Inner Terbialance. Este tipo de música, o ya de plano, antimusica, hacen que la maludia se vaya de sabático, por algo lo consideran antimusica. Los puntos más altos para este tipo de trabajos, principalmente este, son las baterías, tanto por la saturación como por el ritmo que llevan, que es simplemente, agresividad sin fin a comparación de sus otros dos trabajos, los cuales se tienen con una producción un poco más limpia a comparación, pero sigue siendo una producción más tosca, a cuy ese tipo de cosas, también se fueron de sabático, el punto del Gorenoise, o Noisegrind si también queremos incluirlo, es hacer el mayor ruido posible y, tocar la música más distorsionada que se puede. No es un género que me guste, se los digo desde ya, pero también tengo mis excepciones. Si tratas de buscarle algún sentido a este género, pues lo siento. No lo tiene. Y ese es el remate. Ese es el chiste. Algo que me encantó de este trabajo es que a pesar de todo eso, tiene la decencia de no solo ser ruido a lo X. Se puede volver un dolor de cabeza por el tema de su supersaturada producción, pero eso queda dentro de lo que este género significa. Si pudiera describir a este disco como material multimedia, sería más o menos EICI. Básicamente eso. Este álbum no es para todo mundo, principalmente por la cantidad exacerbada de ruido y saturación exhibida, básicamente la música de fondo de este vídeo. Para muchos podría ser inclusive repelente. Para algunos lo encontraron como un deleite como algo de lo que fue lo mejor. Yo lo considero como uno de los trabajos más agresivos y violentos de cualquier género, por estos factores. Y como no es un disco del que podamos diseccionar mucho, me limitaré a darle su puntaje. Si te gusta lo caótico, y lo agresivo, te encantará este álbum. Aunque repito, no es para muchos. Sé que fue un vídeo corto y casi que escueto, pero quería darles algo más de contenido, puede que los casos están en stand-by, pero el contenido sigue, e ICI variamos un poquito mientras se investiga para otros casos. Si ves valor en mi contenido puedes seguirme. Adiós y hasta el próximo vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo.